Una vez ya tuve el concepto de la gravedad, quise encontrar cuál era esa historia personal que podía encajar y que de alguna manera funcione como metáfora. Losing gravity was this interesting visual representation of what was happening emotionally and so I thought it was a very very well told story. Me contó la historia, me contó que Ridley Scott estaba detrás y con toda la posibilidad de hacer un mundo onírico, de fantasía, pero al mismo tiempo muy emocional. I want to be involved in projects that will have the potential not only to entertain but to make a difference in people's lives and that's when I said how can I help, what can I do to make sure that this beautiful story, you know, full of heart will reach the whole world. When I read the script I was like wow, I just wanted to be a part of it so badly. Una vez se decidió junto a la gente de YouTube y de Scott Free que fuera una serie. Me documenté y vi que un formato que podía funcionar muy bien eran los seis minutos. Era la duración adecuada para tener capítulos que tuvieran sentido por sí mismo y que además tuvieran fuerza. I got a call from Jack from Scott Free London and he said we are doing quite a crazy experiment with a Spanish director that's immensely talented, but it's going to be a big challenge. And then I met David, his vision was incredibly clear, obviously more and a lot of interest and his passion is unyielding and infectious, so… La premisa, sobre todo, para este proyecto era conseguir que pareciera una película grande, que tú tuvieras la sensación de haber visto algo con mucha alma, pero a la vez haber visto un espectáculo. Ahí había una necesidad real tras esa historia, una necesidad narrativa que surgía de una verdad. And the story of this little boy, the pain that he's going through, that he doesn't understand what's going on or why he's suffering so much. And somehow we invite the audience to think about a reality that a lot of people doesn't want to talk about it. It obliga a rendirte ante la evidencia de que no sabemos nada, que es un poco lo mismo que pasa, yo creo, para la mayoría de los seres humanos cuando tiene que enfrentarse a una muerte inesperada. ¿En qué creemos? ¿Por qué luchamos? ¿Cuando todo desaparece? ¿Qué es lo único a lo que realmente le damos valor? And when I saw a very, very rough presentation of Zero, I was touched. I was in tears, I was moved, and he somehow achieved his goal as a filmmaker with me. I miss her too. ¡Gracias!